Saludos, trospidos, snorkies. Bienvenidos a un snorkie vídeo más, ya sabes, de esa casa que tanto os gusta, llena de maldad y belleza, pero siempre friki. Pues bueno, ante todo, muchas gracias por todos los apoyos que hemos recibido por irnos a la Premiere de Emisión Imposible 7. Espero que os haya gustado el vídeo blog, nuestra crítica, etc. Y que nos sigáis apoyando, dándole un like a los vídeos, suscribiéndose y todo eso que se dice para crear una familia más grande, que somos una familia con muchos canales, con muchos canales alrededor, pero que somos una gran familia en conjunto. Pues bueno, pues hoy venimos a hablar de lo que es los premios Emmy. Como ha habido empate entre que queréis un directo y eso, pues al final he decidido un vídeo grabado con esto y vamos a hablar de los premios que fueron ayer. Se dieron las nominaciones y hay que decir que quien va en cabeza con nominaciones es su sesión con 27 nominaciones. Después iría Ted Lasso con 23 o 24, no, perdón, Ted Lasso con 24 y después White Lotus con 23 y Ted Lasso con 21. Más o menos sería eso. O sea, que va a haber cañita. Después hay cosas interesantes, hay cosas interesantes en esto. Pero bueno, vamos ahí en materia y vamos ahí viendo lo que han sido las nominaciones. Así que abro pantallita, abro pantallita para que se vean las nominaciones. Aquí estamos y vamos a ver. Pues mira, como mejor comedia, como mejor serie de comedia, tenemos Abbott Elementary, que ya en los premios, en los Globos de Oro barrió bastante. Tenemos Barry, Yuri Dutti, solo muerte en el edificio, la de Disney+, Ted Lasso, de Apple TV, de Beer, de Netflix, que apunta mucho a esta manera. Después de Marvelous Mrs. Maisel, que está en Amazon y Atención con Wednesday. Y yo, ya sabéis que si está Wednesday, yo opino, pero bueno. Aquí creo que entre comedia va a estar entre Abbott Elementary y Ted Lasso. Yo creo que va a estar ahí la historia de cuál es la mejor serie de comedia. Vamos a ver. Mejor actor de comedia del 2023. Mejor actor... Yo creo que aquí no hay... No hay... Creo que no va a haber sorpresa. Creo que va a ser Jason Sudeikis por Ted Lasso. Aunque atención, a Jason Sigel por el ranking. Y Jeremy Allen White en The Bear. Jeremy Allen in The Bear lo tenéis en una serie que fue un éxito. Que se llama Samless. Era uno de los hijos. Y creo que atención con esta serie que puede dar algún triunfo bastante importante. Porque es una serie que ha funcionado bastante bien. Después, como mejores actrices, yo apostaría aquí por Quinta Brunson, por Abbott Elementary. Una serie que ha funcionado muy bien en Estados Unidos. Muy bien. Aunque atención, a Gina Ortega, que no creo que gane, pero ojalá ganara. Sería para mí fabuloso. Y ahora, atención, a Rachel Brosnahan por protagonista de Marvelous and Mrs. Maisel. Ya que, como va a ser la nueva Lois Lane, no sé si eso tiene algo que ver, etc. Pero bueno, ahí está. Y puede estar bastante interesante este premio. Vamos a seguir con ahora mejor actor secundario de comedia. Pues aquí tenemos varios, pero yo creo que Ted Lasso es lo que puede ganar. Vuelvo a decir que The Bear también y Abbott Elementary. Pero creo que Ted Lasso es la favorita. Aunque Harry Winker por Barry lo aborda bastante bien en la serie. Los demás no le doy yo una oportunidad bastante. Yo creo que Ted Lasso es lo que va, pero por lo demás puede funcionar bastante bien. Seguimos. Mejor actriz secundaria. Vuelvo a decir que aquí apuesto por las protagonistas de Abbott Elementary. O si no gana Abbott Elementary, yo diría no por Juno Temple, sino por Hannah Whittingham en Ted Lasso. Que lo hace Soberri. Para mí eso serían las grandes apuestas. Como veréis, está todo entre The Bear, Marvelous Maisel, Abbott Elementary y Ted Lasso. Son las seyes que más van a funcionar. Aquí, como de esos de que es actor que aparece en series de comedia, pues tenemos a Nathan Lane, a Luke Kirby, a John Bertrand, que voy a ganar por The Bear, o Pedro Pascal. Yo doy por Pedro Pascal porque él es que hizo The Lafasos con lo de Mario. Es impresionante. Y yo, ojalá se lo diera a Pedro Pascal por eso. Y después tenemos a Oliver Platt y a Sam Richardson por Ted Lasso también. Pero yo, o mi favorita es Pedro Pascal porque lo que hizo Pedro Pascal con Saturday Night es para quitarse el sombrero. Actriz estrella en una serie, pues Ted Lasso, Ted Lasso, Aboled Mental, Saturday Night, Quinta Brunson y Ted Lasso. Yo opino aquí por Ted Lasso, que creo que es la que se va... Es que creo que Ted Lasso se va a llevar casi todo en comedia. Casi todo en comedia. Creo que es la favorita, es la gran serie por excelencia y creo que va a funcionar bastante. Y va a ganar todo. Uy, que se nos ha abierto esto, que no quería esto. Ahora. Y aquí, a mí lo que me gustaría, y creo que se lo deberían de dar, es al mejor director de una comedia de serie, es sería por Tim Burton. A mí yo creo que Tim Burton lo que hace con la serie de Wednesday es una auténtica maravilla. Maravilla, aunque creo que Ted Lasso o Devere también tienen ahí su historia y Armin Serpen, Paradino también. Bien, vale. Yo aquí no sé si hubiera metido en comedia, porque no sé, pero a mí me falta una serie aquí. Que no sé si vosotros la veréis como yo, Tulsa King. A mí me falta Tulsa King. Ya no digo que estará en este nominado, sino que Tulsa King sí tenía que estar nominada para mi gusto aquí. Pero bueno, pero bueno, seguimos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, escritores, pues aquí tenemos varios, que aquí puede ser el que quieran. Yo creo que va a seguir tras el laso, aunque puede también, la escritura del guión de Solo un muerte ser el edificio también funciona bastante bien. Bastante. Y ahora vamos con drama. Con drama tenemos a Andor, Better Call Saul, House of Dragons, Succession, The Crown, The Last of Us, The Will Lotus y The Yellow Jackets. The Will Lotus vuelve a repetir otra vez después del éxito de su primera temporada. Y esto está más que difícil, pero creo que, no sé, bastante Better Call Saul y su sesión. Ya son las que terminan y supongo que le van a querer dar una distinción por estas dos series. Pero aquí hay mucha tela que corta. Por ejemplo, el mejor actor de drama, atención a Jeff Bridges de Old Man, que esa serie la tenéis en Disney Plus. Y además hicimos una review aquí en el canal, pero es que aquí, joder, es que mirad lo que tenemos. Tenemos a Brian Cox por Succession, Kyle Kulkin por Succession, Odenkir por Better Call Saul, Pedro Pascal por The Last of Us y Jeremy Strong por Sucesion. Yo, a pesar mío, que a mí me ha gustado mucho, yo quitaría a Jeff Bridges y a Pedro Pascal y estaría entre Bob Odenkir o alguno de Sucesion, como puede ser Brian Cox, aunque yo creo que estaría más entre Kenan Kulkin y Jeremy Strong. Aquí va a estar muy dividido, pero creo que va a ser entre ellos. Mejor actriz de drama, mejor actriz de drama. Tenemos a Salom Hogan por Bassiste, Esmeralda Nilsky por Yellow Jackets, que está muy bien. Elizabeth Moss por El Cuento de la Criada. Bella Ransin por The Last of Us. Creo que todavía, atención, con Kelly Russell de La Diplomática. Buena serie, buena serie de política que ha hecho Netflix. Me parece que es una serie maravillosa. A mí me gustó mucho y tenéis crítica, pero yo creo que la que la va a ganar es a la Snoop por Succession. Esa es mi impresión. Ojalá. Esto es lo que yo creo que van a votar, pero a mí me gustaría o Kelly Russell o Melanina Linskay por Yellow Jackets. Porque me parece que hacen un trabajo fabuloso. Seguimos. Mejor acto secundario de drama. Yo creo que aquí sí puede, aunque tenemos a Succession por varias partes y ya de Wild Lotus, va a estar entre ellos. Porque si veis hay cuatro. Hay uno, dos, tres y cuatro de Wild Lotus y los demás son de Succession. Aquí va a estar entre ellos dos. ¿Quién se lo podría llevar? Pues no sé. A Lesa Descarga, que es un gran actor. Alan Rook, que también. Nicholas Brown, que lo hace muy bien también. Y después en Wild Lotus teníamos a Theoyens o a F.M. Abraham, que siempre es una mala idea verlo en pantalla, etc. No lo sé. Aquí va a estar muy dividido. Muy dividido, pero puede ser sucesión por lo que he dicho que va a ser la nueva acabado y tienen que darle los premios. Seguimos como mejor actriz secundaria. Tenemos a Jennifer College, que lo puede volver a ganar otra vez por Wild Lotus. Elizabeth de Vicky por The Grom, que lo hace maravillosamente. Es una maravilla ver a esta mujer. Después tenemos a Morgan Fagy por Wild Lotus. Sabrina Impachatore por Wild Lotus. Adriel Plaza por Wild Lotus. Ria Sejón por Betecal Soul, que ahí podría ganarlo. Sucesión por J.M. Smith Cameron. Y Simona Tabasca por Wild Lotus. Creo que lo puede repetir, pero también os digo. Elizabeth de Vicky por The Grom hace un papelón magnífico. Y después de, si no se lo de a Jennifer College, por eso yo creo que se lo podría ganar a Morgan Fagy también o a Sabrina Impachatore. Son las que más me han gustado de la segunda parte. Aunque Ria Sejón también. Es que está muy difícil este año. Este año está muy, muy, muy difícil. Hay grandes series. Se han terminado series, lo que vuelvo a decir. Mejor estrella en una serie de, o sea, estrella, que es Star, como se dice, en una serie de dramas. Tenemos a Mura Barre de las Oz y a Scromwell, que siempre es una maravilla verlo en esa acción. La Mark Johnson de las Oz, que es impresionante el capítulo que hace. Ojo, yo también se lo daría. Es que yo aquí se lo daría, yo sí, si lo tengo que dar a alguien, aquí sería a Nick Offerman por The Love Oz. Ese capítulo que hace es maravilloso. Es maravilloso, es maravilloso. Como ese hombre que está solo y se siente solo y necesita a alguien. Ese enamora y tal y cual, me parece que está también, también estructura todo ese capítulo. Y está también todo, que es una maravilla. Yo se lo daría ahí. Mejor, este, o sea, lo mismo. Que es Axtris en drama, pues aquí tenemos en sucesión de The Last of Us. Aunque me den a Liz King, yo creo que se lo den. Stone Raid, creo que tampoco se lo den. También, Anato, me encantaría porque es uno de mi creo, sí, pero tampoco. Y Jera Walter, o creo que ahí van a ganar alguien de sucesión. Sucesión, ¿vosotros qué opináis a todo esto? Porque está la cosa muy, muy, muy... Y aquí, bueno, mejor director, yo sí es Peter Howard, que creo que es el que dirigió el capítulo 2, el que estamos hablando de los dos hombres que están solos, etcétera. A mí me moló. Andor me molaría que estuviera, pero Andor no ha tenido mucha más cosa. Y si no tenemos cualquier capítulo de sucesión o de MyWire. Aquí, mejor escritura, que esto ya va a depender de cada uno, pero sucesión, Better Call Saul, para mí son los que serían. Después, atención, que esto sí me ha hecho mucha gracia. Mejor miniserie, miniserie. Biff, atención con Biff, una serie que ha hecho, que está en Netflix, que está muy bien. Dame, First Man and the Trouble y Obi-Wan. Me ha sorprendido que esté Obi-Wan. ¿Qué quieres que os diga? Yo me alegro por Star Wars, pero me ha sorprendido que esté aquí Obi-Wan como mejor serie limitada. O miniserie, que se le llama, pero a mí me ha sorprendido. Bueno, y como mejor película para televisión de 2023, tenemos Fire Island, Ocus Pocus 2, Weir, la vida de Jankovic o Prey. Para mí, os lo digo una cosa, que sería entre Weir y Prey. Para mí, como las dos mejores películas de este año que se ha hecho para la televisión. Pues aquí tenemos que como mejores actores de una miniserie tenemos a Taron Egerton por Brad Bird, Kumai Jinanji, que este lo hemos visto un montón de series en la de Obi-Wan, etc. Evan Peters, que para mí es el ganador. Atención a todos los premios que ganó en los Globos de Oro y demás este año. Me parece que Evan Peters es eso. Atención a Daniel Radford, que puede ganar por lo de la historia de Al Jankovic. Y atención con Steve Young por Weir. La serie mora mogollón. Es que Weir es una historia... ¿Os acordáis de la película Salvando las instancias un día de furia? La de Michael Douglas, que es un hombre normal y que de repente se le cruzan los cables. Pues aquí es una cosa parecida, pero lo que pasa es que es entre uno un contrastista y un arquitecto que tiene un accidente, no se ponen de acuerdo y entonces les van a sacar lo peor que tiene cada uno en su interior para hacerle la vida al otro imposible. Está muy bien la serie. A mí me gusta mucho. A ver si hablo de ella en este veranito, antes de que venga la gala, porque es en septiembre, pero creo que va a funcionar. Vuelvo a decir otra vez aquí Al One por Weir, que creo que va a funcionar mucho como mejor actriz, etc. Yo es lo que opino. Está Jessica Chastain por George Itami, que también va a funcionar, pero yo apuesto mucho por Weir. Es una gran serie. Después, mejor actor secundario. Mejor actor secundario. Tenemos Murat Bright, Richard Jenkins, Ray Liotta, que le podía andar por algo póstumo. O si no, Jessy Primmons por los fans que también están muy bien. Yo los que eso, pero los de Weir, para mí, son los que ganaría. Y mejor secundaria. Tenemos a June Lewis, a María Velo. María Velo está grandiosa en Weir. Está grandiosa. Yo lo que opinaría, tenemos The Seasons and the Six, Damer. Tendremos lo de Damer también. Biotech for Things. Bifida, yo es lo que apostaría aquí. ¿Sabéis? Y ya está. Y esto sería mejor director para serie o película, que sería el que lo dame, y mejor guión para serie o película corta, etc. ¿Vale? Y yo creo que con esto sí, porque aquí ya empezamos a programas, etc. Que yo ahí ya no me meto porque ya no lo sigo tanto. Pero bueno, ¿vosotros qué opináis de todo esto? Espérate, vamos a quitar esto ya. Yo creo que en comedia, en comedia creo que Ted Lasso es la favorita, aunque hay cosas ahí que puede sorprender con ciertas cosas, como Wednesday, Jena Ortega, etc. pero creo que Ted Lasso es la favorita en todo. Y después yo creo donde puede haber más batalla es en drama. En drama, tenemos Succesion, tenemos Wild Lotus, tenemos también The Last of Us, tenemos un montón de series ahí muy potentes, Better Call Saul, tenemos un montón de series potentes que además da la coincidencia que dos de ellas han terminado las temporadas y creo que va a estar ahí, pero creo que Succesion creo que ha calado más y creo que le van a dar más premios. Creo que esto es siempre por hacer una gran serie, terminarla, etc. Pero bueno, quiero que me digáis vosotros qué opináis, qué pensáis en eso, después tenemos The Marvelous también que ahora que la actriz va a ser la nueva en Los Echnos y tiene algo que ver y la gente la va a ver más, etc. Pero quiero que me digáis vosotros qué os parecen estas nominaciones, cuál es vuestra serie favorita de comedia, cuál es vuestra serie favorita de drama y cuáles son vuestros actores principales, tanto femeninos como masculinos, de comedia y de drama. Y a ver si entre todos hacemos una lista y vemos, pero creo que puede funcionar muy, muy bien. Creo que puede ser una gala muy potente durante, creo que es una gala muy potente y va a haber mucha guerra, mucha guerra buena entre todas las series. Y eso es bueno que la televisión haga sus productos y que puedan verse y que se puedan disfrutar como que se hagan grandes productos para cine y que la gente vaya al cine y que llene las salas. Pero creo que la televisión en esto está ganando un pelín más enteros que las salas de cine. Pero bueno, eso es otro cantar. Así que chicos, espero que os guste, darle un like, eso, suscribiros, deciros lo que nos contáis y nos vemos en otro vídeo. Así que nos vemos. Ya sabéis, ser buenos, pero con malicia. hasta luego. Hasta luego.